Estos son los pasos que debes de seguir para armar una computadora desde cero. Para mostrarles cómo hacerlo, yo voy a armar esta computadora que es de gama baja, que todos los componentes los compré directamente en Digital Life. De herramientas voy a utilizar un desarmador largo de cruz y uno más cortito también de cruz, y cinchos, es todo lo que voy a utilizar. Primero hay que preparar la tarjeta madre, hay que apoyarlo sobre una superficie que no genere estática. Recomendable que también lo pongan arriba de su propia caja. Dentro de la caja van a encontrar este metal que deben de guardarlo, cuidarlo muy bien porque se va a utilizar mucho después. Lo primero que se va a instalar en la tarjeta madre es el procesador. Es muy fácil pero delicado, es decir, no hagan contacto con nada, con los pines que tiene el procesador o la tarjeta madre. En este caso estamos utilizando un procesador AMD, los pines los tiene por debajo, no hay que tocarlos para nada. Para guiarnos en qué posición tenemos que colocar el procesador en la tarjeta madre, hay que ubicar esta flechita dorada y al igual en el socket de la tarjeta madre, vas a encontrar también una flecha que te va a indicar de qué lado se debe poner el procesador. Lo primero que tenemos que hacer es quitar ese segurito de metal y lentamente ir colocando el procesador, obviamente que esté la flecha apuntando hacia la flecha de la tarjeta madre. Solito tiene que entrar, no debes hacer ninguna presión, no lo muevas hacia los lados para que no se doblen los pines. Y te vas a dar cuenta que si lo estás colocando bien, va a embonar a la primera. Y ya que esté bien colocado, simplemente bajamos el segurito de nuevo. Ahora vamos a instalar la memoria RAM, que es de lo más sencillo de colocar, no importa si vas a utilizar un solo módulo, 3 o 4, al final se colocan igual. Primero tenemos que ubicar el slot que está al lado del procesador, removemos los seguritos laterales, y vas a ver que en la memoria RAM está esta ranura que tiene que embonar directamente con el dientito, hay que colocarlo de una forma que obviamente que vaya a embonar. Y con mucho cuidado lo pones al mismo tiempo de lado a lado, y con las dos manos se recomienda bastante que hagas presión de lado a lado hasta que haga clic. El clic va a decirte que ya se pusieron solitos los seguros. Ahora vamos a pasar con el tema del disipador, también es algo muy sencillo de utilizar. Primero tenemos que remover estos soportes que son para otro tipo de disipador, dejando la placa de abajo de la tarjeta madre para que tenga estas como ranuritas para los tornillos. Si lo compraste por stock, es decir que el disipador ya venía con el procesador, ya va a traer pasta térmica aplicada. En el dado caso que vayas a reciclar el disipador, hay que volverla a colocar pasta térmica, que eso no se olvide. Para ponerlo es muy sencillo, simplemente hay que agregar un poquito en el centro, como del tamaño de un chícharo. Colocamos el disipador que embone muy bien, apretamos cada uno de los tornillos, y el cable se va a conectar justo arriba del disipador, ahí dice CPU fan, ahí se debe de conectar. Ahora en este punto tenemos que preparar el gabinete. ¿A qué me refiero con esto? Todo lo que vayas a agregarle al gabinete, como ventiladores extras, la fuente de poder, todo lo que se le pueda agregar antes de poner la tarjeta madre, hay que hacerlo en este momento para que no nos estorbe y poder acomodar bien los cables también. Así que yo voy a agregar un ventilador extra a mi computadora, lo que voy a hacer es poner este ventilador en la parte de arriba por dentro, que es muy fácil, simplemente hay que atornillar por fuera, apretar muy bien, y obviamente que el cable del ventilador esté siempre hacia el lado de atrás, que es donde va a estar todo el cableado. Con la fuente de poder solo tienen que tener en cuenta una cosa, si se dan cuenta tiene un ventilador, que es donde se maneja todo el tema de la disipación y el aire de la fuente de poder, y en el gabinete también van a encontrar una rejilla por donde se maneja también el tema de la ventilación. Estos dos tienen que estar juntos, tienes que poner siempre la ventilación apuntando en el gabinete donde están las rejillas, no lo pongas donde se lo esté tapando porque se te va a ahogar la fuente de poder, podrías terminar hasta dañando tus componentes por esto. Y para colocarlo es muy sencillo, simplemente lo colocamos de forma como debe de ser, y le ponemos los cuatro tornillos que van bien apretaditos. Los cables aún no los manejen, los cables ahí pueden tenerlos guardados, eso lo vamos a ver más adelante. Ahora recuerdan la plaquita de metal que les dije un inicio, esta plaquita tiene que ir de este lado, tenemos que acomodarlo muy bien en la forma en la que va a ir la tarjeta madre, que quede bien fijo, que no se mueva para nada. Para poner la tarjeta madre, primero asegúrate que en tu gabinete estén los postes adecuados, a la cantidad de orificios que es donde van a ir los tornillos, eso es para que no haga contacto la tarjeta madre con el gabinete. Hay que embonar la tarjeta madre con la placa de metal que pusimos de aquel lado, y alinear los postes donde vamos a atornillar, y ya una vez que esté bien alineado, bien puesto, comenzamos a atornillar que quede fija la tarjeta madre. Y a este punto ya puedo poner el almacenamiento, yo voy a utilizar un SSD SATA que voy a colocar por dentro, atornillar por fuera, y más adelante les voy a mostrar cómo tienen que hacer las conexiones de esto. Yo no tengo pensado ponerle una tarjeta gráfica a esta computadora, pero aún así les voy a mostrar cómo se tiene que hacer. Tienen que ubicar este puerto que es el PSI Express, retirar los tornillos que están en la parte de atrás de la computadora, que es donde tiene que estar todo lo de la tarjeta gráfica, quitar estas mallitas, estos metales, y al igual que la memoria RAM, es simplemente embonar con el puerto, presionar hasta que haga clic, y esto va a indicar que se puso el segurito. Volvemos a poner los tornillos, en donde está la parte de atrás de la tarjeta gráfica, para que quede muy bien asegurada. Con el tema de las conexiones, pueden seguir tal cual como yo lo estoy haciendo, o leer el manual, que es más recomendado leer el manual al final, porque cada computadora puede tener cositas diferentes. Primero voy a empezar con estos cables más pequeños, que son del gabinete, que van a la tarjeta madre. Si se dan cuenta, nos indican con negativo, positivo y letras, cómo se va a utilizar los cables. Algunos sí vienen indicados cuál es positivo y negativo, pero saber cuál es cuál, en la parte de abajo donde no hay texto, hay una pequeña flechita. Esto nos va a indicar que ese es el polo positivo. Así que el primero que voy a conectar es el HDD LED. Si se dan cuenta que ahí nos indica positivo o negativo, hay que ponerlo tal cual nos indica, que sería con el texto hacia abajo. Ahora vamos a conectar el RESET SW. Este nos pone primero que va negativo y luego positivo, es decir, que si ven la flechita de abajo, el positivo va a estar del lado derecho, así que va con las letras hacia arriba. Conectamos el Power LED positivo, donde va, y el Power LED negativo, donde va también. Esos ya vienen indicados. Luego ponemos el Power SW de la misma forma. Vemos en la parte de abajo cuál es el polo positivo y lo ponemos tal cual como va. Así de sencillo se conectan estos cables. Si tu gabinete cuenta con USB 3.0, posiblemente tengas este cable que tiene una conexión azul. Este va tal cual en donde dicen letras grandotas USB 3.0. Este cable, que es el del audio, también va en esta parte que dice F-Audio. Luego tenemos otros cables que también es del otro tipo de USB, que es a este que le falta como un pequeño pin. Ahí nos indica de qué lado hay que conectarlo y simplemente lo ponemos. Los cables que se van a usar de la fuente de poder es este grandote, que no hay otra conexión igual. Hay que colocarlo obviamente donde nos indica dónde está el segurito, si tiene su lado correcto. Presionamos muy bien, que no tenga nada salido. Y también hay que conectar el CPU, que sería en esa conexión que tenemos en la parte de arriba que dice ATX-12B. Y si tienes ventiladores extras, pues hay que ponerlos donde dice fan. Para conectar el almacenamiento, en este caso nuestro SSD, tenemos que buscar en la fuente de poder este cable, que es el SATA de energía, que es característico. Es como más plano. Este va directamente en el SSD. Para hacer la conexión SATA, tu computadora debe venir con este cable, que se conecta justamente en este puerto de la tarjeta madre. Y luego va por la parte de abajo del almacenamiento. Va a haber un cable más que se debe conectar, pero eso va a depender mucho de la tarjeta gráfica que estás utilizando. Hay tarjetas gráficas que necesitan energía, que se los manda directamente a la fuente de poder. Generalmente la mayoría tienen esto, y se conectaría este tipo de cable. Y a este punto, lo que nos queda es acomodar el cableado, ensincharlos, ordenarlos para que sea bonito, y que pueda cerrar bien la tapa. Conectar la fuente de poder, ver que todo funcione, y comenzar a utilizar su computadora. Si quieres saber cómo elegir una tarjeta gráfica, checa este video que tenemos aquí, que te recomendamos bastante. O si quieres ver cómo armamos una computadora de 60 mil pesos, checate este video que tenemos acá, o puedes entrar directamente a nuestro canal y ver toda la variedad de videos que tenemos para ustedes.